Estaba colocando este producto y quería compartirlos con ustedes porque este por siempre será uno de mis productos favoritos. Miren este glow, como me ilumina, que a veces el iluminador tiene mucha escarcha, se ven como bastante artificial. A mí me gusta un glow bastante natural que parezca como si sudaste, algo muy natural, como que ajá, corrí, este es mi glow natural, me desperté así. Pero realmente no. Este me parece que te lo da. Miren este glow. Este. Miren qué he gastado está este. Lo que pasa es que yo con los productos, hasta que no los termino, no puedo abrir el otro. Entonces este ya tiene tiempo conmigo, pero aún le queda. No, no le queda demasiado porque ya está flaquito, pero lo voy a gastar. Listo. 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 Listo.